Dos sujetos encapuchados y armados irrumpieron al interior de la tienda comercial Ripana y tras amenazar a una trabajadora y dos menores se apoderaron de 13.000 soles que guardaban en dos cajas fuertes del negocio, ubicado en la cuadra 1 de la calle 2, cerca al mercadillo de Suyana. Los zampones se dirigieron primero a la caja de la tienda donde alzaron con más de 200 soles producto de la venta de ropa diaria, posteriormente se dirigieron a la caja fuerte y se apoderaron de los 13.000 soles, que se habría recaudado producto de las diversas transacciones realizadas hasta la fecha. Tras el atraco, grabado por las cámaras de seguridad, los ladrones escaparon de la tienda, mientras que los empleados comunicaron lo sucedido a los propietarios, los mismos que denunciaron el hecho en la Dipín Crisullana. El caso es investigado por la Fiscalía. Se espera la captura de estos delincuentes.